Sé que Five Nights at Candice puede pasar desapercibido por mucha gente que no está tan familiarizada con el universo de Five Nights at Freddy's y es que, inclusive, aunque mucha gente dentro de este gigantesco fandom reconozca el fangame, estoy seguro que pocos conocen a profundidad la triste y deprimente historia que esconde. Hay que entender que la historia de Five Nights at Candice y Five Nights at Freddy's guardan cierta relación entre sí. Por lo menos, y antes de que quieran quemarme en una hoguera, desde el punto de vista que nosotros teorizamos, por favor pónganme ese cartel en neón, esta cronología, y esto lo van a entender más adelante, ya que al menos ciertos sucesos se entienden mejor si Five Nights at Freddy's forma parte del universo de Candice, por lo menos con los primeros tres juegos de Cauton. Candice, en lugar de explorar su historia en la ciencia ficción y el terror como se nos tiene acostumbrados, en realidad, FNAC se enfoca en un aspecto mucho más personal, mucho más psicológico. 1961. Para ese entonces existía un teatro bastante popular, conocido como el Teatro de Rat y Cat, en el que, como se podrán imaginar, se tenía de mascotas a una rata y a un gato, siendo estos los principales personajes de este espectáculo vintage para el entretenimiento familiar. Pero también existía un tercer personaje, Vinny, quien es una marioneta controlada por un titilitero ventriloquo. Estos serían la principal atracción del teatro, interpretados por tres actores que se ganaron rápidamente el corazón de los niños, al menos con los trajes y maquillajes puestos, ya que al final de cada obra estos eran seres humanos comunes y corrientes como cualquier otro, con sentimientos, problemas, vicios y males. Pero fuera como fuera, para la época, el estilo de música, los disfraces y la comida, sobre todo la comida, convertían a este lugar en un espectáculo digno de disfrutar tanto para niños como grandes. Así, los más pequeños iban a ver a sus personajes favoritos, que en realidad era un hombre de 45 años disfrazado de rata, pero bueno, ¿quién puede culpar a un niño para verlos actuar y cantar para ellos? Lo que rápidamente produjo un destello de popularidad. Este hermoso establecimiento de ensueño fue abierto por un padre viudo, quien tenía dos pequeños. Uno de ellos es la protagonista de nuestra historia, Mary Smith, quien de muy pequeña perdió a su madre y de la cual tiene muy pocos recuerdos. De ella solo le quedó un origami de un gato azul que le hizo, junto a una cinta grabadora que poseía una canción reproduciéndose cíclicamente, cada vez que la pequeña no podía dormir. A pesar de esta tragedia, su padre continuó siendo bastante cariñoso y atento con sus dos hijos, sobre todo con Mary, la cual había quedado afectada por la pérdida de su madre. Constantemente, éste intentaba animarla, haciendo que se integrara a los espectáculos y shows, siempre mostrando una actitud positiva frente a su hija. Y mientras esto pasaba, los trabajadores del local hacían su trabajo entreteniendo a los niños. Pero uno de ellos, el titiritero, con muchísima más experiencia teatral y destacando por encima de sus dos compañeros en profesionalismo, no recibiría exactamente la misma atención y aprecio de parte de los niños. Y si me preguntan a mí, es lógico. A ver, miren la marioneta que usaba. ¿En serio vos me estás diciendo que esto le puede agradar a un niño? Estaba claro que algo iba a salir mal con esta persona. El titiritero simplemente era bastante ignorado por más que se esforzara en destacar en su trabajo, lo que poco a poco empezó a desarrollar en él un sentimiento de envidia y rencor, ya que no podía comprender cómo alguien con más experiencia, un diploma y disciplina quedaba a la sombra de dos novatos. Y aún peor, que supiera que el actor de The Rat en varias ocasiones incluso había ido a trabajar totalmente borracho sin que su jefe supiera. Algo que, por supuesto, era inaceptable para un show de teatro con niños presentes y que molestaba aún más al dedicado titiritero. Los días pasaban comúnmente y llegaríamos al viernes 13 de octubre de 1961. Esta era una fecha importante, ya que en ese día los actores revelarían al público el nombre verdadero de sus personajes, un espectáculo que el padre de Mary había estado planificando durante más de una semana y que había mantenido en secreto incluso de su propia hija. Todo iba bien, los niños jugaban por todo el teatro, la música era fuerte, los padres hacían cosas de padres, no tengo ni idea qué hacen, y todo parecía ir conforme al plan. Sin embargo, el actor de The Rat una vez más se había presentado a trabajar ebrio, y lo peor es que en esa condición había estado jugando e interactuando con los niños, algo que, para el titiritero, era inaceptable. Mary, motivada por su padre, decide integrarse al grupo de niños que estaba con el actor de The Rat para jugar también a su juego favorito, las escondidas. Rápidamente, todos los niños fueron corriendo para encontrar un sitio en el que esconderse, mientras que la rata contaba hasta cero con el fin de buscarlos. La niña buscó desesperada un lugar en el teatro ideal para esconderse, pero casi todos esos lugares ya estaban ocupados, hasta que, en un descuido, The Cat deja la puerta abierta de la sala de empleados, lugar en donde la niña se escondería. Y a ver, pausa en todos. De todos los lugares enormes que tiene un teatro, no había otro sitio para esconderse, ¿verdad? No, ¿en serio? ¿No había? Ah, bueno, menos mal que no la había porque si no, no tendríamos video. Como les mencionaba, ya en la sala de empleados, la curiosidad le ganó a Mary descubriendo entre los papeles y documentos el verdadero nombre de Cat, Candy, nombre que le gustaría mucho. Y por si se lo preguntaban, ¿Candy The Cat como el juguete de Poppy? Sí, exactamente igual se llama, pero son cosas totalmente distintas y que no hay conexión alguna. O por lo menos espero que no la haya porque si no, me voy a convertir en este de acá. Y estoy solo a dos pasos de convertirme en este. Al oír unos pasos acercándose a la puerta, Mary se escondería en un casillero de la sala de empleados sin mucho éxito porque la rata vería a una niña escabulléndose en el cuarto, pero sin saber el actor que se trataba de la hija de su jefe. Viendo por las pequeñas rejillas como The Rat ya sabía que alguien estaba ahí escondido, la niña no habló ni movió un solo músculo dentro del casillero. Con suerte, quizás, la rata se fuera y ella podría ganar el juego, pero pronto Mary se daría cuenta de que el costo de ganar esas escondidas sería muy alto. Al instante, The Rat es sorprendido por el titiritero, quien cierra la puerta y empezó a reclamarle al actor en cómo es posible que se le ocurriera trabajar en semejantes condiciones y presentarse totalmente ebrio, diciéndole en un tono no agradable que se fuera a casa. Esto aumentó la tensión entre ambos. Él sabía que el ventrílocuo estaba celoso por su popularidad, lo que inició una pequeña discusión que abruptamente se convertiría en pelea. El titiritero empezó a forcejear con su compañero queriéndole quitar la máscara y ya bastante enojado con él, la rata empezó a ahorcarlo. Así, en un acto de defensa propia provocaría que el titiritero empuja The Rat haciendo que éste cayera hacia la esquina de una mesa metálica, golpeando fuertemente la cabeza del actor matándolo al instante. Esto haría entrar en un estado de shock al ventrílocuo, quien nunca se imaginaría que algo así podía suceder, y más por su culpa. Aunque esto solo fuera un accidente. Todos estos ruidos del alboroto se camuflaban gracias a la música y los gritos de los niños ignorantes de lo que había sucedido hace pocos segundos. Pero algo llamó la atención del actor de The Cat, quien, impactado, entraría a la habitación y cerraría la puerta rápidamente, preguntándole al titiritero qué es lo que había sucedido. Este, asustado, atónito y muy perseguido, le explicaría que había ocurrido un accidente tras una pelea. Sin saber qué hacer, el actor del gato trató de calmarlo y convencerlo de llamar a la ambulancia y a la policía para explicar qué había sucedido. Claramente, eso sería lo más lógico. La pelea podía haber simplemente sido un acto en defensa propia y al menos el ventrílocuo podía explicar bien la situación a las autoridades. O por lo menos, eso era lo que pasaba en la mente de The Cat. Todo esto, en lugar de tranquilizarlo, solo lo hizo entrar aún más en pánico. Ahora, totalmente inconsciente de sus acciones y aterrado, vería cómo en ese mismo instante, en el instante que el actor de The Cat marcó el número de la policía para decirle la verdad, el titiritero, en un momento de total oscuridad, ataca y mata a su compañero para, de esta forma, evitar que le dijera a la policía que era el culpable de un supuesto homicidio y no conforme con esto, llamó a la policía declarando una falsa explicación de los hechos. Tomaría su diploma, sus documentos y dejaría la escena del crimen. Así, en menos de unos pocos segundos, el actor se había convertido en prófugo, ignorando completamente que absolutamente todo lo que había pasado, Mary lo había visto. Y hablando de ella, Mary logró escapar del casillero tiempo después, siendo encontrada por un policía y llevada a los brazos de su padre, quien la estaba esperando afuera del teatro, lugar que después de todo lo sucedido, terminó clausurado. Así es como los traumas en Mary habían comenzado. Ella fue testigo directa en cómo dos de sus personajes favoritos del teatro murieron a manos de aquel actor. Este miedo creció con ella mucho más y le hizo tener pesadillas constantes con Cat, Rat y, por supuesto, con Vinny, quien es la representación máxima del trauma vivido aquella noche en el teatro. Obvio que Mary es solo una niña y al ver semejantes hechos traumáticos pero sobredimensiona muchísimos a estos personajes en versiones mucho más monstruosas y aterradoras de aquellos disfraces. Y así, el cerebro en un acto de proteger sus recuerdos bloqueó todo lo vivido aquel día. Aún así, bloqueo y todo, lo que aconteció en aquel teatro dejó una huella muy profunda en Mary, la cual se convertiría en una sombra que no la iba a dejar de perseguir durante años, teniendo recurrentemente pesadillas y recuerdos distorsionados de aquel suceso, recordando ese momento de una forma monstruosa, siendo esta la razón del por qué veía a los animatrónicos Monster, de Cat, Rat y Vinny en sus sueños, y haciéndola ver a la pequeña niña como si todo hubiera sido culpa de ella. Esto en su mente la atormentaba. Quizás, si no se hubiera metido dentro de la sala de empleados a esconderse, tal vez nada de eso hubiera ocurrido en primer lugar. Su padre, bastante preocupado, la envía a una psicóloga para que le ayude a resolver sus problemas y tratar de descifrar por qué Mary no quiere o, más bien dicho, no puede recordar nada de lo que sucedió. Es por esto que en el tercer juego vemos algunas secuencias en los sueños de la niña y una voz que nos habla seguido para guiarnos. Esa voz no es nada más ni nada menos que la psicóloga, quien trata de ayudar a la pequeña a entender qué era lo que le sucedía en su inconsciente en un intento de recuperar lo que estaba oculto en sus memorias. Así es que en una de las tantas sesiones, la psicóloga le dice que use algo en las noches que le dé tranquilidad. Por eso Mary decide utilizar la grabadora con la cinta de música que le colocaba su madre cada noche para, de esa manera, poder aliviar las pesadillas. Pero hey, la historia siempre tiene dos lados. Y la del otro lado era la del titiritero, quien parecía irle muy bien. Porque además de salirse con la suya, a este le estallaría algo de fama después de los eventos acontecidos en el teatro, lanzando inclusive una película en la cual se conocería como El Psicópata, algo que quizás guarda relación con la personalidad fría y las acciones que este tomó para con su carrera. Pasan los meses y nos encontramos en 1962. Ha pasado un año desde lo ocurrido en el teatro de Rat y Cat. El padre de Mary logra ver una oportunidad para recuperar su negocio del teatro, el cual había estado cerrado ya desde hace mucho tiempo. Y además, el caso criminal se decidió cerrar al no encontrarse al culpable de los homicidios luego de tantos días. Así, el dueño del teatro se aliaría con una empresa de tecnología que había sido comprada por un tal Robotics Corp, la cual, a través de su fábrica, diseñaría versiones animatrónicas de Rat y Cat, usando literalmente los mismos disfraces que se habían utilizado en el teatro. Y espero que al menos se hayan dignado a sacar los dos cuerpos que estaban dentro. Digo, porque a esta altura no me sorprendería nada. Lo que el padre de Mary no sabía es que los trajes habían quedado corrompidos por las almas de los trabajadores. Ya que, si bien estos tenían una cierta parte de culpa al atacar sobre todo Rat al titiritero, era completamente injusto que sus vidas acabaran de esa manera, y más que su asesino se saliera con la suya. Todo este cúmulo de cosas solo ocasionó que sus corrompidas almas poseyeran a los animatrónicos que estarían reemplazando los puestos que alguna vez ocuparon, en una especie de deseo enfermizo de venganza y odio por lo que les había ocurrido. Llegaría el día, y el 19 de noviembre de ese mismo año, la gran reapertura del teatro de Rat y Cat era una sensación. Los animatrónicos se volvieron furor, y recordemos que para ese año, 1962, hablar de animatrónicos era una tremenda innovación, ni siquiera la popular Fast Benet Entertainment había entrado en escena todavía. Estos eran trajes animatrónicos realmente simples, pero que, aún así, con una apariencia pintoresca, lograban cumplir con su programación. Tenían una movilidad delimitada, sí, es verdad, pero seguían siendo trajes metálicos realmente peligrosos si alguna malfunción o algo más ocurría con ellos. Ese día, Mary fue, junto con su hermanito, a la reinauguración del teatro de su padre. Esta vez, desde antes ya estaba aterrada y llorando porque todo, absolutamente todo, le recordaba a ese evento traumático. Pero al otro lado, su hermanito estaba bastante contento. Miren esa cara de felicidad que tenía el chico. El tema es que, verán, el niño se fue acercando cada vez más al escenario donde estarían los animatrónicos, quizás demasiado cerca de Rat, estando solo a unos pocos centímetros del robot poseído, el cual, sin que nadie pudiera percatarse de lo que sucedía, lenta pero peligrosamente se fue aproximando al pequeño Smith sin saber que, de pronto, este atacaría golpeando de manera brusca y rápida al hermanito de Mary. Algo que, por lógica, solo terminó de alimentar el trauma a la pequeña niña. Luego de una discusión con la empresa afiliada a la fábrica, los animatrónicos fueron devueltos para una revisión y determinar cuáles eran los fallos que tenían, porque, a simple vista, no había nada raro. Pero nosotros ya sabemos lo que es. Lo bueno es que la fábrica había aceptado pagar los gastos médicos del niño, pero marcando un adiós del padre de Mary al teatro. Así es como Robotics se haría con los derechos de Rat, Cat y Vinny. Pasa un año del incidente con el hermanito de Mary y es 1963. No todo sería tan trágico en esta historia y es así que las constantes visitas de Mary a la psicóloga aparentemente estaban dando resultados, logrando reconocer y recordar de a poco los eventos que ya habían ocurrido hace dos años y hacer que ella describiera exactamente lo que vieron aquellos ojos. Al darse cuenta de todo lo que Mary le contaba, la psicóloga llamó de inmediato a la policía y así fue como el caso se reabrió para luego, solo días después, se diera con el titiritero como culpable de los asesinatos. Finalmente, la niña pudo confrontar a la versión monstruosa de Vinny para liberarse de su trauma y pesadillas. Pero esperen, acá es donde quiero aclarar algo. Para que quede muy en claro, Vinny es la representación de los traumas de Mary. Por eso, en esta última noche nos enfrentamos solos cara a cara contra este, dando a entender que nuestra psicóloga había llegado a aquella marioneta que controlaba el titiritero. Luego de un tiempo, la psicóloga logró determinar que Mary no necesitaría más sesiones y que la última que tendrían sería el 14 de junio de 1963, marcando así la última vez en la que ella tendría que confrontar sus peores miedos. O al menos, eso creía. Han pasado tres años de esa oscura noche donde Mary presenció uno de los mayores traumas de su vida. Estamos en el 13 de noviembre de 1964, día de la fundación de CTC Entertainment, o mejor conocida como Candy the Cat Entertainment, una empresa que serviría para hacer del nombre de Candy de nuevo al foco comercial. La fábrica había estado trabajando en dos animatrónicos nuevos, Candy el Gato, una reversión de The Cat nueva y Blank, una especie de animatrónico para colorear, y si me preguntan a mí, mi favorito, pero desechando totalmente a The Rat del elenco de personajes, ya que el público lo relacionaría con el incidente ocurrido en el 62. Pero en vez de destruirlo, quemarlo o mandarlo al espacio en un cohete, no, lo dejaron abandonado en el almacén de su propia fábrica. ¿En serio? Así es como una noche, a través de una grabación de seguridad, logran captar a The Rat moviéndose y recorriendo la fábrica como si fuera a su casa durante la madrugada, lo que nos demuestra que la sed de sangre seguía vigente. Por suerte, no había pasado nada. Y en 1965, finalmente, el gran proyecto de CTC Entertainment sale a la luz, Candy, Burgers and Fries, transformando la idea original del teatro en un restaurante de comida rápida, hamburguesas y papas fritas, además de colocar en el escenario a sus dos estrellas principales, Blank y Old Candy. Y todo parecía bien, demasiado bien. Hasta que, en una noche, una sombra similar a Old Candy, llamado Shadow Candy, apareció en el restaurante, activando a su contraparte animatrónica, siendo probablemente manipulado por el espíritu del empleado de The Cat para así poder matar. Así, veremos cómo el animatrónico comienza a moverse por el restaurante durante la noche, cuando no había nadie más que un técnico. Por suerte, este se dio cuenta y logró desactivar a Old Candy con un taser eléctrico que la empresa le equipó en caso de que alguno de los animatrónicos lograse despertar. Porque sí, ellos sabían que los animatrónicos actuaban de formas extrañas y no querían otro incidente en su local. Nada realmente interesante sucedería hasta 1976. ¿Cómo les estaba contando? Y si no prestaron atención, al restaurante le estaba yendo bien por la simple razón de que los espíritus de los actores estaban lejos, confinados en los animatrónicos de Rat y Cat dentro de la fábrica y estos espíritus trataban de activar a los robots de la hamburguesería cada cierto tiempo en un intento de saciar su sed de sangre. Aunque, en ese año, otro de los animatrónicos se activaría misteriosamente durante una noche. Blank, quien se movería por el local buscando alguna víctima sin éxito alguno. Por suerte, el tiempo seguía pasando y la década también. Así, llegamos a 1987. Por estas fechas, una nueva cadena de restaurantes bastante similar a Candy's Burgers & Fries había aparecido. Freddy Fazbear Pizza anuncia su gran reapertura y con animatrónicos totalmente renovados. Los Toy Animatronics. Este local rápidamente se convirtió en la competencia de esta vieja hamburguesería que había estado abierta por décadas y décadas. Fazbear tenía un local mucho más grande, mejores y más nuevos animatrónicos y mucha mejor seguridad, lo que motivó a Rockbotics Corp a empezar a trabajar en nuevos animatrónicos que pudieran hacerle competencia a los Toy de Fazbear para así no perder clientela. Como dije, además de ciertos rumores de la rara actividad de los animatrónicos, nada realmente sucedería por ese tiempo. Nada, hasta que un día Shadow Candy apareció nuevamente. Esta vez, en el medio de un día común como cualquier otro en el restaurante, activaría a Old Candy moviéndolo por todo el edificio en búsqueda de una víctima. Al final logró su cometido. Este era un hombre mayor que hizo llorar a un niño, niño al que Old Candy ya había visto, se lo había encontrado escondido en la oficina llorando. Pero ver una sola vez más ese niño llorar fue motivo suficiente para que ésta actuara de forma agresiva contra el adulto alterando su programación amistosa. Así es como este restaurante familiar tiró por la borda años de cuidada seguridad y siendo la oportunidad perfecta para que Fast Benet Entertainment reluciera o al menos por un corto periodo de tiempo. Después del terrible incidente en Candy's Burgers and Fries y Citizen Entertainment definitivamente se dio cuenta de que debían renovar su imagen para volver al negocio y por eso decidieron sacar nuevos animatrónicos. Uno nuevo llamado Candy the Cat que sería una versión muchísimo más amigable que la anterior y Cindy the Cat la acompañante y hermana gatuna que estaría junto a Candy en el escenario. También y no me puedo olvidar de ellos incorporarían dos animatrónicos totalmente nuevos a la franquicia Chester el chimpancé y un adorable pingüino que serviría como mesero del local. Blanc sería vuelto a traer a la fábrica tras una revisión pero no le encontraron nada raro distinto al caso de Old Candy quien sería almacenado y suspendido en el restaurante junto a The Rat quien increíblemente y no sé por qué nadie sospechó de este animatrónico también fue movido al restaurante de Candy en lo que se preparaban para la reapertura inconscientes del monstruo que habían traído consigo. Y les explico quizás si hubiera una razón para traer a estos animatrónicos y todo se reduce a una opción que simplemente sean almacenados en la sala de partes y servicios quizás para utilizarlos como repuestos en los nuevos animatrónicos. La fábrica entonces se pondría a trabajar con estos nuevos personajes comenzando con los hermanos felinos que serían protagonistas. Y a ver recuerden algo el tiempo había pasado una Mary Smith más adulta aplicaría para trabajar como guardia nocturna de la fábrica probablemente llamada por su curiosidad o quizás por algo más. Y si bien no hay una razón firme o lógica por la cual una chica que fue traumada toda su infancia por unos disfraces quiera trabajar de guardia de seguridad en una fábrica de animatrónicos de esos mismos trajes tengo algo que puede explicarlo. Y si porque como en esta cronología tomamos a Freddy Fazbear como algo canon en el mundo de Fnac quizás esta cosa ese sentimiento que siente que la llama a trabajar como guardia sería el nuevo Freddy Fazbear Pixar el cual visitó días antes y donde vería frente a frente a The Puppet este animatrónico le resultaría sospechosamente similar a Vinny lo cual le trajo de vuelta muchos recuerdos traumáticos de lo que vivió cuando solo era una niña volviendo a tener alucinaciones con este personaje el cual la atormentaba mientras vigilaba las cámaras de seguridad aquella figura con la que había tenido tantas pesadillas en el pasado estaba de vuelta recordándole una vez más que ella era la culpable de la muerte de esos dos empleados hace tantos años atrás muy probablemente estas alucinaciones eran provocadas por Rat y Kat quienes ya sabían quién era Mary esa niña que de no ser por su culpa de no haberse escondido en la sala de empleados nada de esto les habría pasado a los actores y esto tiene mucho más sentido si tomamos en cuenta que realmente la única persona que veía a Vinny a través de las grabaciones era ella ya que el trauma a día de hoy seguía estando vigente y les quiero hacer pensar algo muy rápido recordemos que el titiritero no murió hasta donde sabemos simplemente está encerrado en la cárcel y el hermano de Mary que fue atacado por The Rat nunca se nos confirma que haya sufrido algo grave y eso nos lo confirma una carta de la psicóloga de Mary Mrs. Sherwood mientras una noche Mary estaba realizando su trabajo ella se quedaría dormida cuando se supone que debía vigilar las cámaras de seguridad de la fábrica esto lo aprovecharon ambos animatrónicos y Kat quien estaba escondido en la fábrica se activó logrando dar con dos víctimas dos niños gemelos que se infiltraron en el establecimiento a altas horas de la madrugada sin saber que un monstruo les esperaría este los atrapó y los metió dentro de la cinta transportadora creando una escena verdadera mente grotesca que es simplemente indescriptible por supuesto que a Mary no se la encontró culpable literalmente no había manera de vincularla a la escena del crimen ya que estuvo dormida mientras todo esto pasaba incluso se llegó a pensar que los dos niños habían activado la cinta transportadora quedando atrapados en ella el hecho sería rápidamente encubierto por la empresa para así evitar manchar su repuntación a sólo pocos días de la reapertura del local con estos nuevos animatrónicos ahora esas dos nuevas víctimas se corrompieron desarrollando un incesante deseo de sed de sangre poseyendo a Candy y Cindy finalmente el local logró abrir las puertas en noviembre de 1987 ya los animatrónicos nuevos estaban terminados y Mary fue transferida como guardia del restaurante al que se aplicaron algunas mejoras de seguridad como por ejemplo visión nocturna en el sistema de cámaras todo esto en función de hacerle competencia a Fastbear Entertainment y su Freddy Fastbear Pizza el cual había sufrido uno de los peores acontecimientos que lo llevó a su cierre con Freddy Fastbear Pizza fuera del juego Candy Burgers and Fries aprovecharía esto para despegar en el estrellato y así fue solo durante un tiempo Mary por el contrario empezaría a trabajar como guardia de seguridad durante toda una semana entera enfrentándose a los diferentes animatrónicos que por ahí se encontraban Candy y Cindy quienes sabemos estaban poseídos por aquellos dos gemelos que le recordaban a través de alucinaciones que por su culpa por haberse quedado dormida ahora ahora ellos estaban atrapados en estos cuerpos igualmente Chester el pingüino Old Candy y Blank serían controlados tanto por Rat y Cat para atormentar aún más a la pobre Mary que sabía que de alguna forma debía acabar con los animatrónicos para liberarse del sufrimiento y curiosamente Blank había recibido daños irreparables al ser atacado por uno de los guardias con un hacha guardia el cual desapareció sin rastros a manos de la rata ayudado por su compañero Cat en forma de Shadow Candy lo importante es que con muchos problemas Mary completó su jornada laboral después de esa semana enfrentándose exitosamente incluso con The Rat quien lograba salir de vez en cuando de su escondite y a Shadow Candy quienes la atormentaban buscando desesperadamente matarla porque sabían algo sabían que el objetivo de la chica era destruirlos una vez que acabara la noche así Mary lo logró solo gracias al origami de gato que tenía desde niña el cual simbolizaba muchísimo para ella al ayudarle a cómo enfrentar sus miedos y siendo de los pocos recuerdos que tenía de su difunta madre a la mañana siguiente ya victoriosa Mary se dispuso a acabar con todo aquello que la atormentaba tratando de modificar a los animatrónicos en un intento desesperado de lidiar sus almas corrompidas sin embargo mientras Mary estaba haciendo de las suyas fue capturada con las manos en la masa destruyendo a los animatrónicos Candy y Cindy obviamente que esto no le gustó para nada a la empresa y fue despedida de su empleo inmediatamente de ese suceso pasaron muchos años y así llegamos a 1993 ahora la empresa después de todo lo ocurrido decide crear unas nuevas versiones de los animatrónicos Candy y Cindy usando sus modelos previos como base pero modificándolos ligeramente en realidad esto ya lo habían hecho incluso en 1989 pero nada realmente significativo pasaría por esas fechas hasta el año en el que estamos ahora por cuestiones de gastos y para ahorrar en lugar de modificar a todos los demás animatrónicos solamente la empresa se limitaron a hacerlo con los dos gatos después de todo eran los más populares del restaurante de cualquier forma esto serviría de poco porque Chester controlado por The Rat años atrás lo liberaría de su almacén solo para destruir al chimpancé en el año 89 y provocando la muerte de otro guardia de seguridad en el 93 por eso cuando la policía llegó verían el suceso como otra malfunción de los nuevos animatrónicos haciendo que la empresa finalmente se viera forzada a cerrar las puertas de Candice Burgers and Fries y no se olviden seguimos en 1993 y debido a todo lo ocurrido CTC Entertainment había quebrado después de los constantes cierres y eventos desafortunados con los cuales no supieron lidiar ahora Candy Cindy Rat Cat Old Candy Blanchester y el pingüino si se hicieron un montón de animatrónicos de la nada serían prisioneros en esta fábrica por más de una década entera sin ninguna víctima más a la que enfrentarse solos en sus prisiones de metal corría el año 2007 específicamente agosto años pasaron después de tantos acontecimientos y Mary ya se había convertido en madre en madre de Marilyn Smith quien era una adolescente algo curiosa por ver que había dentro de la fábrica por eso y tras ser retada por sus amigos a pasar varias noches dentro Marilyn decide entrar y espero que por lo menos el premio de la apuesta haya valido la pena mintiéndole a sus papás ella pasa varias noches enfrentándose a los animatrónicos que la empezarían a acosar teniendo como único medio de defensa una cámara de seguridad y su celular celular que mantendría cargando todas las noches lo que poco a poco deterioraría el sistema de voltaje de la vieja fábrica y sé que parece un detalle menor pero acuérdense de esto y si se lo ponen a pensar Marilyn se estaba enfrentando a todo esto sin saber que años atrás su madre literalmente hizo lo mismo ahora ya en los zapatos de su madre y con mucho valor pasó esas cinco noches contra los animatrónicos los cuales alimentados por la sed de venganza y confundidos con la apariencia de Marilyn la cual les recordaba mucho a la de Mary la atacarían constantemente cada noche la sed de sangre y el odio que le tenían a Mary era evidente y esto hasta se manifiesta en el juego porque si los animatrónicos cat o rat no se encuentran estos literalmente nos molerían hasta dejarnos irreconocibles algo que no se compara con el cartel de desaparecida que se nos presenta al perder a manos del resto de animatrónicos afortunadamente para Marilyn esta lograría sobrevivir todas esas noches intacta un poco más tarde nos enteramos que esta fábrica va a ser demolida pero pero Marilyn se les adelantó ya que accidentalmente incendiaría este lugar gracias a su celular que dejaba cargando todas las noches en un viejo sistema eléctrico que no soportaba la carga si lo se un poco conveniente para la trama no pero es que literalmente pasa así las autoridades jamás lograron encontrar al culpable de esto y Mary sin saberlo finalmente después de tantos años era libre de esas pesadillas que la dejaron traumada de la manera más absurda y casi poética los monstruos que aterrorizaron a la pequeña Mary se habían ido gracias a su hija marcando un final para la historia de esta fábrica y a los pintorescos personajes que su padre ideó tantos años atrás superando ese trauma que la dejó marcada alguna vez al menos hasta que salga la cuarta y última entrega